¡Hey! ¿Qué onda mis pequeños pilotos? Ufff, bueno, el día de hoy la verdad tengo muchas cosas que decir, muchas cosas que agradecer y muchas cosas que anunciar Así que tómense su tiempo amigos, siéntense, relájense, hagan palomitas, tómense un vasito o dos o tres de refresco, lo que ustedes quieran Pero, ufff, tengo mucho que hablar con ustedes, posiblemente de hecho haga un directo jugando con ustedes, no sé, voy a ver si se puede, si no, pues ya ni modo Pero bueno, ya, vamos al gran Primero que nada, quería agradecerles a todos ustedes Yo sé que ahorita la audiencia ya bajó porque Time to Fall 2 ya no es lo mismo de antes Sin embargo yo sigo aquí Pero, quiero agradecerles a todos los 3100 y tantos suscriptores que ya tengo Ya que realmente nunca creí tener, o bueno, superar los 300 suscriptores Y ahora ya tengo 3000 Básicamente se me multiplicó el número, se me subió bastante No creí que en un año iba a subir tanto el progreso de mi canal Iba a subir tanto las suscripciones, los likes, los comentarios Y bueno amigos De verdad, quiero agradecerles de todo corazón Yo sé que no, o sea Tal vez de fondo estarán viendo un video de Halo 5 Lo sé, es raro Y tal vez muchos ya salieron del video porque pues no tiene que ver Pero pues es que no he jugado a otra cosa La verdad esto sí ha estado muy ocupado Pero sin embargo ya me estoy desocupando un poquito, poquito, poquito Y de hecho amigos Lo primero que les quería anunciar Vaya, la serie de Last Titan Standing Yo creo que la voy a estrenar entre Marzo Y Abril O sea, todavía estoy indeciso en si Marzo o Abril ¿Por qué? Porque apenas voy en el episodio 4 Y son 8 episodios O más o menos 8 Por lo menos espero que sean ya así los 8 cerrados Para que ya haya un poco de coherencia en esto, ¿no? Voy en el episodio 4 amigos No crean que no le he puesto ganas La verdad sí, justamente por eso me he tardado tanto He borrado guiones enteros He borrado episodios completos Sin embargo esto va quedando chulo Ahora falta procesarlo Falta hacer los audios y demás A ver qué tal nos va En serio les agradezco su apoyo A todos los que mandaron sus audios También bastante bien A los que sí acepté ya les mandé Bueno, a los que sí y a los que no Ya les mandé correo igual Les he contestado y demás Quiero agradecerles a todos De verdad mil gracias por el apoyo Créanme que la serie les va a gustar Me estoy esforzando bastante con esto Y yo creo que con esto Si esto sale bien Voy a seguir con Pues creando películas Creando series y demás en mi canal Y después pues veremos que se arma, ¿no? Es mi sueño ser un Un este Un este ¿Cómo se le puede decir? Un productor Un buen productor En guión En audio En video Y en efectos especiales Ya lo que se demase presente Pues demase Ahora acaba de destacar Que yo edito en celular Amigos La calidad no va a ser la mejor Sin embargo Este Créanme que De audio De escenas De violencia Y demás No va No va No va a ser nada más falta O sea Tal vez sí Estén 7.20 mis videos Tal vez también la serie Estén 7.20 Pero No se van a arrepentir Les va a encantar Yo lo sé Segundo tema Ayer Si ayer Hoy No sé Que día fue Publiqué una foto De que bueno Vaya me compré Un este Un kit de Spartans Halo Y bueno Últimamente he visto Videos de Stop Motion De hecho Mi primer canal Que hice Fue con Muñecos Stop Motion La verdad A mi siempre Me ha llamado la atención Eso Y quiero empezarlos a hacer Con todos mis muñecos De Halo Que tengo Porque la verdad Los colecciono Desde los 12 años Dejé de coleccionarlos Como 4 o 5 años Pero Ahora que trabajo Y puedo comprármelos Me los voy a empezar A comprar Ya que ya pasé Por la etapa De los Beyblade Sigan Sigan esperando videos De Beyblade Todavía los voy a subir Amigos Solo que pues Pues estos días Ya no he comprado Beyblades Creo que ya los compré Todos Y pues la mayoría Pues ya no les hice Video porque Fueron de mi hermano Se los trajo Santa Claus Bueno mentira Se los trajeron Los Reyes Pero siguenos esperando Para los que siguen Este canal Y bueno En este canal Si que voy a subir Las películas Stop Motion Y todo eso ¿Por qué? Porque quiero Meter cosas de Titanes Y todo Pues obviamente Es el concepto Del canal Sin embargo También es algo Que a mi me gusta Y tiene que ver Con disparos Y demás Lo de Beyblade Lo hice aparte Pero bueno Es otro tema Quiero empezar A hacer ese tipo De series Porque pues Como les digo Fue por lo que Me metí a Youtube O sea Básicamente por eso Que me desvié tantito Y encontré Un juego O sea Pues es que hace ¿Qué? Hace 6 años No existía Titanfall Ni siquiera Se sabía de su existencia Yo creo que apenas Estaba en desarrollo La idea Pero públicamente No se sabía nada Pues vaya ¿Qué les puedo decir Yo amigos? Desde Titanfall 2 Empecé a subir Y pues Si me gustaría Hacer esto En mi canal Espero que de verdad Me apoyen Y bueno amigos Hay muchos 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 Planes a futuro Con el canal Debido a que Pues obviamente El canal Está hecho para Pues para los que Amen la franquicia De Titanfall 2 Como les digo Ahorita he jugado Mucho Halo 5 Porque pues me lo compré Es la novedad También el Injustice 2 Pero Titanfall 2 Nunca 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 Lo voy a dejar Bueno Por lo menos la franquicia Nunca me voy a ir Ni a Call of Duty Otra vez Ni a Overwatch Bueno si de hecho Posiblemente me compre otros juegos Pero no subiré video de eso Porque ustedes obviamente Si están aquí Es por Titanfall Y bueno También tal vez por alguna otra cosa Que suba random Pero Créanme amigos Yo siempre Voy a estar En Titanfall O sea Nunca 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 Va a hacer falta algo De Titanfall En este canal Y bueno Yo sé que metí la pata En un video que hice Sobre Por qué Blitzk No mató a Jack Cooper Ya les expliqué Que un suscriptor Me lo pidió Y pues yo accedí Y dije Ah pues se me hizo fácil Y bueno Casi casi Me abucharon La mayoría Si entendió Pero muchos Fue como de Pues que ya se me acabaron Las ideas Y todo eso No amigos Realmente lo que se me acabó Es el tiempo Amigos O sea En mi etapa Créanme que ya lo último En lo que quieres Pensar Es en Hacer algo así como De hecho me está costando Un poquito hacer este video Ya que lo estoy haciendo A las 11.57 de la noche Cuando me debería De dormir ya Ya que me para A las 5 de la mañana Y todavía Me falta editarlo Exportarlo Y subirlo Pero bueno Ustedes no se preocupen Por eso Porque por eso Ya estoy subiendo este video O bueno Este video ya está subido Para que ustedes lo vean Como les digo Los planes a futuro Son esos También Vaya después De Last Titan Standing Planeo hacer Una serie No sé si sea Antes de Last Titan Standing O después También Bueno Lo de mitos y mentiras Como saber si eres un noob Todas esas series Yo sé que no las he hecho Pero pues también porque A mi primo se le descompuso el Xbox No hay quien me ayude Jake A Jake le pido que me ayude Pero pues la verdad A veces me da pena Porque no es la misma confianza Como con mi primo O sea yo sé que Si a mi primo le digo Oye ayúdame esto Talora si me ayuda Pero sin embargo Jake pues yo Sé que Tiene cosas que hacer Y demás También mi primo Obviamente Pero pues mi primo Es otro Bueno ya me estoy desviando del tema Pero Obviamente yo conozco La situación de cada uno Entonces pues yo soy Yo suelo ser así como de Ok me espero Aguanto tantito Y así Entonces pues yo sé que Jake a veces está ocupado Y no me puede ayudar Yo sé que muchos suscriptores También me quieren ayudar Sin embargo pues Yo creo que si saco a uno Todos los demás van a decir Ah y por qué no me sacaste a mi Tal vez ya empiece a meter A los suscriptores Que es lo que voy Ya estoy planeando hacer Meter a los suscriptores En las secciones Porque pues La verdad ustedes se merecen Algo de protagonismo Ya que yo sin ustedes No sería nada Y bueno este video Más que nada Es para agradecerles Y enseñarles los planes A futuro Obviamente no les puedo decir Ah pues Vamos a hacer tales videos De Titanfall 3 Porque todavía no sabemos Si va a salir Obviamente ahorita Estoy preparando videos Sobre lo que yo espero De Titanfall y demás También les debo el video De Pacific Rim Que ya está a punto de salir Y nosotros ni en cuenta Pero bueno amigos Poquito a poquito Denme chance Créanme que apenas Me estoy recuperando De una gran caída No sé Es que saben Se me acaban O sea No se me acaban las ideas Pero Si como que la creatividad Estuve muy limitado Y hasta ahorita Está como explotando Así De hecho Hoy en la tarde Me eché un capítulo Completo de Last Titan Standing Ya nada más falta Terminarlo Pulirlo y ya Pero por lo normal Un capítulo de Last Titan Standing Me toma casi una semana Pensar lo que va a decir Tal personaje Tal 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 También falta repartir Los papeles Y nada más Pero esto ya está Tomando color Me está gustando Y por último Bueno creo que No hace falta Decir nada más Déjenme acuerdo Pero pues es que Creo que es todo Pero a ver Que más será Ya lo recordé Muchos de ustedes También me han pedido Que haga videos Juegando con suscriptores Que haga directos También muchos de ustedes Me dicen que Por qué no hago videos Más largos Vaya También quiero presentarles Que la verdad Me da mucha inconformidad Que haya youtubers Que están solo en youtube Por vaya Por dinero Por reproducciones Todo eso Yo sé que muchos de ustedes También han de decir Ay pues tú estás seguramente Por dinero No amigos Ya se los he demostrado Últimamente estoy subiendo Uno o dos videos a la semana ¿Por qué? Porque yo saco más dinero De mi trabajo Que de lo que saco de youtube Solo he cobrado dinero De una vez de youtube Y la verdad No es algo así Como digamos Ah snops Me llevé la gran lana O sea no Y realmente Si lo saqué Pues es porque es una herramienta Que pues Vaya Se puede usar Sería tonto Si no lo usara Sería tonto Si no utilizar Todo esto Para pues no sacarle Tantito de provecho Porque la verdad Si me esfuerzo bastante En mis videos Y pues vaya ¿Qué les puedo decir amigos? No tampoco le estoy diciendo Que les estoy cobrando a ustedes No Sin embargo Como les digo Si es una herramienta Que se puede usar ¿Por qué no hacerlo? Incluso es un consejo Que yo les doy a ustedes Si tienen la oportunidad De hacer algo A pesar de que Tal vez suene egoísta O para los demás sea egoísta Ustedes háganlo Porque al final De cuentas Ustedes son los beneficiados Y yo no estoy diciendo Que yo esté beneficiado En esta situación Porque la verdad Hacer videos Es mi distracción Me gusta Me apasiona Como les digo Me gustaría ser productor Algún día De alguna película De alguna serie O demás Y esto me está ayudando Bastante ¿Por qué? Porque de mis primeros videos Hasta ahorita Ya me desenvuelvo más O sea Puedo hacer una plática Más fácilmente De lo que lo hacía anteriormente Son cosas que Uno va aprendiendo Poco a poco O sea Y de verdad Quiero Como les dije Ya lo dije tres veces Agradecerles muchísimo A todos ustedes Porque yo sin ustedes No hubiera sido Lo que soy ahora Vaya Creo que Se oirá mamón Se oirá lo que sea Pero creo que ahorita Mi canal Es el más grande En Latinoamérica Sobre Titanfall Y no Bueno O sea No hablando de Brasil O algo así Porque la verdad No he visto los canales brasileños Pero creo que en habla hispana Soy el que tiene Más suscriptores Más reproducciones Hasta el momento En sus videos Y bueno La verdad es que Yo nunca lo planeé Nunca dije Ah si voy a hacer este video Con el fin De que tenga Dos mil O veinte mil Reproducciones No amigos La verdad es que Todo ha sido espontáneo Siempre si se me ocurre Algo me llega a la cabeza De Ah Ah Voy a anotarlo Ya lo anoto Ya lo anoto O sea Todo ha sido así Como de repente Nunca ha sido algo así Que yo planeé Y también Lo de Vaya También esta sección Que me encanta Pero no la he podido terminar Por falta de tiempo Cállame que se necesita Mucho tiempo Para hacer esta serie La de Este La bitácora de Raz Que es una precuela De Last Titan Standing Pero Se necesita bastante tiempo Para hacerlo Entonces Pero aún así Me gusta Y como nació eso Un día se me ocurrió Ah pues voy a hacer un video Como que estoy interactuando Con mi titán Y como que estoy interactuando Con otro piloto Que es enemigo Y así Y a todos les encantó la idea Y amigos Créanme que esos videos No se van a acabar Amigos Hay mucha variedad todavía Créanme Confíen en mi Ya se los he demostrado Si me tiro la pata Una o dos veces Soy humano Es normal Sin embargo Todo esto es gracias A ustedes Créanme que ustedes Son mi mayor motivación Sea suscriptor bueno Sea suscriptor malo Sea suscriptor Que siempre está esperando Que yo meta la pata De verdad Se los agradezco mucho En serio No tienen ni idea De cuan Que tan agradecido Lo estoy De hecho estoy planeando Hacer algunas rifas No se Ahí veré Ahí veré Ahí veré Pero Pero vaya No se como agradecerles Yo creo que Necesitaré un video Muy alto O bueno Un video muy largo Para enseñar Bueno para saludarlos A todos ustedes Por cierto Quiero saludar Por último A un suscriptor Que vaya Descubrió Que descubrió Perfectamente La habilidad De mi piloto En el video pasado Y bueno Él se llama Carlo Aguilar Él más o menos Le acertó A mi habilidad De piloto Y bueno Ya verán En la serie De que se trata Si tiene que ver Con el tiempo Con el espacio Con el tiempo Con rebobinar el tiempo Con ver el futuro Lo que ustedes quieran Pero poco a poco Lo verán Incluso me gustaría Vamos a ver Si podemos meter La habilidad En el juego Spameándole a Respawn O a En Exxon Para que aunque sea Lo metan En Titanfall Pero bueno Ya veremos después Amigos Muchas gracias Por todo En serio Se los agradezco Muchísimo Nos vemos Hasta el siguiente Video pilotos Esperen Un directo Uno de estos días Ustedes esperenlo Porque vamos a jugar Todos juntos Así que vámonos Digo Nos vemos Cuídense Ya me voy a dormir Adiós Y mil gracias Por todo